Ya no estás más a mi lado, corazón Qué difícil es quererte a su mamá Porque cuando te vas, ya no sé qué hacer Mi cabeza da mil vueltas y tú estás En la puerta esperando para salir Ya no busco más respuestas Solo quiero quedarme con la duda De que es tan importante Más que quedarte Si te vas lejos Yo me quedaré Porque no puedes imaginar Solo un colar Con el que te quieras quedar Con el que quieras quedar Que no quieras más Que encuentres a otra persona Que no me quieras igual Que no podamos vernos a la cara Ni tener otra llamada Que ya no puedes volver a decirme Qué quieres hacer Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De existir Adorarte para mí fue religión En tus besos lo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Que es tan importante Más que quedarte Si te vas lejos Yo me quedaré ¿Por qué no puedes imaginar El amor y la pasión Y si te vasLE ¿Por qué no puedes venir ¿Por qué no puedes lograr Aperación Mejor Lejos Ya, ya, ya Ya, ya, ya